Cuando mintió en cuanto a Sara, dijo que era su hermana, pero no dijo que era su esposa. Encontramos los terribles resultados de la mentira de Jacob, donde tuvo que huir de su hogar, tuvo que engañar a su padre, según él pensó, y como resultado no volvió a ver a su madre, vivió exiliado de su casa por más de 20 años. Es decir, que la Biblia amplía los dos principios, los diez principios, y nos explica los resultados terribles de desobedecer la ley de Dios. Pero yo quiero decirles que hay un lugar a donde se amplía aún más lo que tenemos en la Sagrada Escritura. No se contradice, sino que se amplía lo que tiene que ver este principio básico, los dos principios básicos, los diez principios básicos, y todas las ilustraciones que encontramos de estos principios en la Sagrada Escritura. ¿Y a dónde se encuentra esa ampliación adicional? Lo hemos estudiado en nuestros temas anteriores. Dios ha levantado en estos últimos días un profeta, y el propósito de ese profeta, como hemos visto, en realidad es una profetisa, no es traer nueva luz, no es traer nuevas doctrinas, sino que el propósito es ampliar aquello que ya conseguimos en las Sagradas Escrituras. Es decir, en cortas cuentas, el propósito del Espíritu de profecía es ampliar lo que significa amar a Dios y lo que significa amar a nuestro prójimo. Es una ampliación de los diez mandamientos, y es una ampliación de toda la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura, lógicamente, es una ampliación de los diez mandamientos. Es decir, que lo que tenemos es lo siguiente, un principio básico, el amor. Ese principio se amplía en dos grandes principios, amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos principios se amplían aún más en diez principios, en dos tablas de la ley, los diez mandamientos. Los diez mandamientos se amplían aún más a través de toda la Sagrada Escritura. Y finalmente, la Sagrada Escritura se amplía aún más en los escritos del Espíritu de profecía. Dicho sea de paso, hemos estudiado que en el libro de Apocalipsis se menciona este don de profecía en el tiempo del fin. Dice en Apocalipsis doce, y el versículo diecisiete, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el remanente va a tener el testimonio de Jesucristo. Y según hemos estudiado anteriormente, Apocalipsis diecinueve y el versículo diez, nos dice que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de profecía. Es decir, el Espíritu de profecía tiene el propósito de ampliar todos los principios que encontramos en la ley de Dios y en la Sagrada Escritura. Ahora, lo que quiero hacer en nuestro estudio, es en este día, es tomar algunos ejemplos del Espíritu de profecía, a donde la autora Elena G. de White amplía ciertos principios bíblicos, o magnifica ciertos principios bíblicos. Ahora, hemos titulado este tema, el microscopio de Dios. Y hay un propósito por el cual lo he titulado de esa forma. En realidad, el Espíritu de profecía es como un microscopio. Ustedes saben que un microscopio magnifica lo que está allí, lo que no se ve a simple vista. El microscopio no inventa nada, no crea nada, sino que el microscopio amplía y hace grande lo que ya está allí. De la misma manera, el Espíritu de profecía lo que hace es magnificar y ampliar aquello que se contiene en principio en la Sagrada Escritura. Vamos a nuestro primer ejemplo de cómo el Espíritu de profecía amplía lo que contiene la Sagrada Escritura. Notemos lo que dice en Isaías, el capítulo 58, Isaías, el capítulo 58 y el versículo 13. Aquí está hablando del sábado, nos da un principio, no nos especifica detalles, pero nos da un principio de cómo debemos observar el santo sábado. Dice allí en el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, aquí está hablando Dios, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, Entonces, te deleitarás, entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, ¿qué significa eso? No andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. Nos preguntamos qué significará eso. El espíritu de profecía amplía lo que significa eso. Es decir, no le está añadiendo a la Biblia, sino que está tomando los principios y magnificándolos, explicando cómo debemos prepararnos para el sábado. Quiero leerles una cita que encontramos en la revista Signs of the Times, mayo 25, 1882. Signs of the Times significa en español señales de los tiempos. Dice la autora lo siguiente, que cada familia adventista del séptimo día, honre a Dios por una obediencia estricta a la ley. Alguno dice, bueno, eso no es bíblico, que debemos guardar la ley. Claro que es bíblico. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigue diciendo ella, se les debe enseñar a los hijos a respetar el sábado. En el día de la preparación, es decir, el viernes, la ropa debe plancharse, los zapatos deben pulirse y el baño debe tomarse. Luego, en torno del altar familiar, todos deben reunirse para darle la bienvenida al día santo de Dios, así como esperan ansiosamente la llegada de un querido amigo. ¿Está yendo en contra de la Biblia la autora porque dice que debemos tener los zapatos pulidos y debemos habernos tomado el baño y la ropa debe estar planchada y arreglada? Claro que no. Eso es hacer nuestra voluntad en el día santo de Dios. Y no debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es interesante notar también que la autora, cuando habla del sábado, dice que debemos cuidar los bordes del sábado. Es decir, no solamente debemos guardar el sábado, sino que debemos cuidar los minutos que vienen inmediatamente antes de comenzar el sábado y cuando termina el sábado. Y alguno dice, ¿y dónde dice la Biblia eso? En principio, la Biblia contiene esa información. Noten Nehemias, el capítulo 13 y el versículo 19. Nehemias, el capítulo 13 y el versículo 19, nos dice lo que hacía Nehemias antes de comenzar el sábado para asegurarse de que todos estuvieran listos para observar el día. Dice allí, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo. Noten eso, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Noten que aquí dice que se cerraron las puertas de Jerusalén antes de empezar el sábado, porque la gente debía estar en el espíritu, debían estar listos para observar el sábado. En armonía con este texto, Elena White amplía este asunto de que debemos cuidar los bordes del sábado. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 356, dice la autora esto. Segundo, debemos guardar celosamente los bordes del sábado. Acuérdese que cada momento está consagrado y es tiempo santo. Cuando es posible, los patrones deben darles la tarde libre a sus obreros desde el mediodía hasta que comience el sábado. Concedan.